Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos cómo hacer tu primer hematoxilina eosina, la técnica de tinción más escuchada y más aplicada en la histología. En la presentación de tinciones histológicas te comento que las tinciones se aplican para aumentar el contraste entre los componentes de los tejidos. También se observa una correspondencia de cada una de las tinciones con distintas substancias del tejido, lo que nos permite identificar componentes de un órgano con componentes de tejidos de los demás órganos del cuerpo, y desde luego también con organismos distintos al que estamos observando en un primer lugar. Pero quizá como característica más relevante, lo que nos permiten las tinciones histológicas es poder estandarizar. Y esta estandarización nos va a permitir trabajar con lo que ahora nombramos como histología normal y compararla con tejidos que muestren diferencias morfológicas o de tinción y podamos aplicar criterios histopatológicos. Desde luego, tú ya sabes que la técnica de tinción más generalizada y difundida a nivel mundial es la que se conoce simplemente como hematoxilina eosina. Entonces no debería ser complicado que en cualquier texto de histología, de técnicas histológicas, puedas localizar fácilmente cómo aplicar hematoxilina eosina. Pero las cosas no son tan sencillas como agarrar un índice y localizar hematoxilina eosina. Entonces, y porque esto se va a hacer un poquito más personal, es que te voy a acompañar a lo largo de este vídeo. Como te digo, vamos a comenzar por una revisión bibliográfica. Te voy a mostrar algunos textos que utilizo como referencias obligadas y quizás, podríamos decir, incluso los preferentes que yo tengo según mi experiencia para consultar técnicas histológicas. El primero que tenemos aquí es el libro de Métodos de Laboratorio en Histotecnología editado por Profet, Mills, Arrington y Sobin. Este libro editado por el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos antes también era conocido como Luna porque era en ese entonces su editor principal. Ahora es Profet. Entonces, cuando vamos aquí, vemos en soluciones de hematoxilina que hay una solución de hematoxilina alcohólica al 10% y hay una, dos, tres, cuatro fórmulas distintas de hematoxilina. Tenemos hematoxilina de Ehrlich, de Harris, de Mayer y hematoxilina ácida. Ahora, consultemos otra fuente. Este es el texto de Métodos Histológicos e Histoquímicos del Dr. John Kiernan. Yo creo que es mi fuente principal de información. Yo te recomiendo mucho que si te estás dedicando al área de laboratorio, a la parte de histotecnología y a la aplicación de técnicas de tensión rutinarias y de técnicas de tensión especiales, consigas una copia de este texto. En cualquiera de sus ediciones, ahora creo que ya van por la quinta edición, pero bueno, yo tengo esta. Estas son fotografías de los libros que tenemos aquí a la mano en físico. Entonces, aquí en Kiernan, tenemos varias secciones de hematoxilina en el índice y podemos localizar el hemalumbre de Bakker, de Ehrlich, una hematoxilina de Ocina, hemalumbre de Hill, métodos nucleares, regresiones progresivas, hematoxilinas ácidas, hematoxilina de Lilly y hematoxilina de Weyhert. Pero si te fijas, no hay una que diga, bueno, aquí sí, hay un apartado que dice hematoxilina y eosina, pero en realidad la forma de aplicación de la tensión, la real, está perdida entre todos estos tópicos. Siguiente referencia es el libro de técnicas en tejidos animales de Gretchen Umason. Esta edición que yo tengo no es la más reciente, pero es una referencia obligada. Aquí, entre los biólogos, entre los biólogos marinos en La Paz, es uno de los libros que más se ha referenciado para explicar los métodos de tensión y los métodos histológicos en general. Y si nos vamos al índice de hematoxilina en este libro, en el Umason, vamos a ver que las cosas incluso se complican un poco más, pues vienen montones de referencias de posibles aplicaciones de la hematoxilina. Con esto nos vamos dando cuenta de que no es sencillo abordar esta técnica de tensión y que necesitamos conocer un poquito más y no solamente las referencias de color de eosina rosita y hematoxilina morada en los componentes de los tejidos. La última referencia que te voy a comentar es el manual de técnicas histológicas de Pancroft y Cook. También es un libro muy conciso, muy compacto, muy decente para aprender sobre técnicas histológicas, no solamente en la aplicación, sino sobre teoría de técnicas histológicas, quizás después de Kirchner. Y tenemos también una larga lista de referencias sobre distintas hematoxilinas. Acá tenemos hematoxilina y fluxina, hematoxilinas alúmbricas, Carassi, Kohl, Ehrlich, Gill, Harris, Mayer, Ferricas, The Hayden, Hayden, Lodges, ahorita las vamos a ver. Entonces, tampoco hay una solución fácil sobre vas a aplicar hematoxilina y eosina, cuál de todas estas fórmulas es la que vas a usar. El adelanto y el spoiler es, obviamente, no son iguales. Aquí te presento una lista compacta sobre las fórmulas que vienen en cada uno de los textos de cada tipo de hematoxilina. Resaltado con negritas, vienen nombres únicos de cada una de las fórmulas. Si me pongo a comparar las referencias y voy descartando las fórmulas repetidas, me van a quedar, por lo menos en estas cuatro referencias, 22 tipos distintos de fórmulas para preparar hematoxilina. Si tenemos 22 formas distintas de preparar hematoxilina, y aunque en este momento no vayamos a revisar las fórmulas y los tipos de preparación sugeridas para cada tipo de hematoxilina, te adelanto, desde luego, que todas son diferentes y, por lo tanto, van a teñir los componentes del tejido de maneras distintas, con diferentes coloraciones y con diferentes intensidades de tinción. Incluso hay estructuras de tejido que se van a teñir con un tipo de hematoxilina y no con las demás. La elección no es fácil, pero, ¿cuáles criterios podemos utilizar para orientarnos? Primero, si sabemos o tenemos una solicitud para aplicar un tipo específico de hematoxilina, pues aplicamos ese tipo específico de hematoxilina. No tenemos que perdernos. Si nos piden hematoxilina de Gil, aplicamos hematoxilina de Gil. Bien, si nos piden hematoxilina de Mayer, aplicamos hematoxilina de Mayer. Sencillo. El siguiente criterio sería si debemos de seguir una referencia bibliográfica específica sobre el tipo de hematoxilina o tinción que se desea replicar. En algunos casos, cuando queremos comparar un experimento con otro que ya esté publicado y que aparezca en referencias en literatura especializada, pues quizás lo más razonable, en primer lugar, como primer acercamiento, sería aplicar la fórmula de hematoxilina que tiene el autor con el que vamos a comparar nuestros resultados. Otro factor que debemos tomar en cuenta es que algunas hematoxilinas, cuando las observemos al microscopio, van a variar en su espectro de coloración. Debemos decidir o tomar en cuenta que nuestras hematoxilinas pueden verse en algunas ocasiones azulosas, en algunas ocasiones moradas, en algunas ocasiones púrpuras, o en el caso, por ejemplo, de la hematoxilina férrica, tienden a verse de color negro. Debemos de tomar en cuenta cómo se van a ver los tejidos antes de aplicar o de seleccionar la fórmula de hematoxilina que vamos a aplicar. Y también debe depender del resto de las sustancias que vamos a aplicar en la técnica de tinción. Si es hematoxilina, eosina, una fórmula sencilla, tradicional y normal, o por lo menos que nos la presentan como una técnica sencilla, tradicional y normal, pues podemos tener un cierto rango de ventajas para aplicar la que sea, ¿no? Pero si tenemos otro colorante de contraste, que no necesariamente sea la eosina simple y llana, si debemos de tomar en cuenta el color que va a tener nuestra hematoxilina y el contraste que va a tener de fondo. Porque no solamente se puede combinar la aplicación de hematoxilina con eosina, aunque sea la tinción más estandarizada. Otras cosas que debemos conocer es si la aplicación de la hematoxilina, de la fórmula que elijamos, va a ser de manera progresiva o regresiva, o si necesitamos aplicar una hematoxilina que sea ácido resistente, como las hematoxilinas férricas que se utilizan para técnicas tricrómicas. Esto te lo digo especialmente si crees que un frasco que diga hematoxilina en tu laboratorio puede aplicarse para todas las veces que en las técnicas de tinción venga que utilices hematoxilina. Puede que una fórmula sea muy apropiada para tu tinción tradicional normal de hematoxilina de eosina, pero no sea una fórmula de hematoxilina apropiada para una técnica tricrómica. Y en ese caso, sí debemos saber cuál de todas las fórmulas es. Te recuerdo las fórmulas, aquí están en resumen las que vienen en cada uno de los libros de referencia que te he mostrado y me permití ponerte en este recuadro rojizo las técnicas que yo he visto en mi experiencia más utilizadas actualmente para estudios patológicos o estudios de descripciones histológicas en animales. Si ya has tenido contacto con las metodologías de los artículos de investigación o de las tesis de histología aplicada, haz el esfuerzo de recordar si en las técnicas que viste explicaban cuál de todas estas fórmulas es la que se aplicó en ese experimento para mostrar los resultados de ese trabajo. Las fórmulas más comunes son estas que están en negritas y ahora sí, muy resaltadas y con una letra de mayor tamaño son las hematoxilinas de Ehrlich la hematoxilina de Mayer, que le he visto mucho en histología clínica hematoxilina de Hill, que es la que yo personalmente utilizo en las técnicas de rutina de nuestro laboratorio y la hematoxilina de Harris Harris te la pongo todavía más grande y de colores porque incluso los autores de los textos de histología que te mostraba hace rato nos sugieren que en caso de que la referencia que estamos leyendo no especifique el tipo de hematoxilina que se está utilizando o sea que no venga cuál de todas estas fórmulas distintas se aplicó para ese experimento, para esa laminilla asumamos con precaución pero podemos asumir que es muy posible que la fórmula que se aplicó es la hematoxilina de Harris porque es la fórmula más tradicional desde mediados del siglo pasado hasta fechas recientes y esto ya te lo comentaba en la presentación de tinciones histológicas de introducción a tinciones histológicas si no sabes que hematoxilina está aplicada en los tejidos que estás viendo es razonable que consideremos como primer sospechosa a la aplicación de hematoxilina de Harris la verdad es que esto no te asegura nada pero por lo menos te deja comenzar a avanzar y desbloquearte y la siguiente circunstancia es que si buscamos en nuestros textos la forma de preparación de una solución de hematoxilina de Harris narrada por los diferentes autores vamos a encontrar que no necesariamente son idénticas incluso si ponemos atención en Bancroft y Cook nos mandan a la fórmula original de Harris de 1900 la hematoxilina de Harris es una fórmula que se describió por primera vez en 1900 tiene más de 100 años de aplicación humazon en cambio utiliza la modificación o los comentarios de Mallory para la fórmula original de hematoxilina de Harris y en el texto de Prophet solamente nos envían directamente la técnica de tensión entonces bueno la preparación de la solución para teñir entonces aquí lo que yo quiero que te des cuenta es que las cantidades y los volúmenes que vienen descritos en cada una de las fórmulas son distintas entonces si quieres saber si tienen equivalencia tendríamos que comparar proporcionalmente cada una de las formulaciones con las demás para ver si nos dan cantidades parecidas o cantidades exactas la verdad es que casi nunca te dan la cantidad exacta cuando comparas un autor con otro y en este caso las tres referencias son textos de histología completamente respetables y con la autoridad suficiente para poderlos publicar en cualquier publicación científica entonces también el nivel de detalle que te vas a encontrar para la descripción de cómo preparar en este caso la hematoxilina de Harris va a ser diferente con cada uno de los autores por ejemplo Prophet nos dice que comencemos utilizando un frasco un vaso de 2000 mililitros de 2 litros adelantándose al volumen de los componentes que se van a preparar entonces nos dice que utilicemos 200 mililitros para el sulfato de aluminio y potasio y para el agua y un frasco un vaso de precipitado más pequeño para el alcohol y la hematoxilina y nos va describiendo paso por paso cómo hacerlo nos dice completamente disuelve el sulfato de aluminio y potasio en el agua destilada con la ayuda del calor y un agitador magnético vigorosamente agita y disuelve la hematoxilina en el alcohol a temperatura ambiente entonces uno en calor y otro en temperatura ambiente acá Bancroft y Cook nos dicen disuelve la hematoxilina en el alcohol utilizando un poco de calor entonces primer diferencia una fórmula nos dice que disolvamos la hematoxilina con calor otra fórmula nos dice que disolvamos la hematoxilina a temperatura ambiente es lo mismo seguramente no y disuelve el sulfato en el agua destilada utilizando calor un mechero de Bunsen con agitación frecuente bueno aquí si se calienta también el sulfato de aluminio o potasio Humason nos dice disuelve un gramo de hematoxilina en 10 mililitros de alcohol etílico pero aquí no nos dice qué tipo de alcohol etílico aquí si nos dice Profet si nos pone alcohol al 100% o sea alcohol absoluto Humason Humason nos decía alcohol etílico a secas y Bancroft y Cook tampoco nos dice qué tipo de alcohol solamente nos dice alcohol etílico esto nos causa un poquito de problemas porque no es lo mismo alcohol etílico que alcohol absoluto muchos autores incluso en algunas partes de sus textos nos explican que cuando mencionan el término alcohol etílico a secas asumamos nos dicen que asumamos que es alcohol al 96% etanol alcohol etílico al 96% pero no alcohol absoluto entonces hay que estar seguros de qué tipo de alcohol utilizar mi sugerencia es que si uno de los textos que tienes de referencia dice que es alcohol al 100% alcohol absoluto apliques alcohol absoluto independientemente de las indicaciones que estás observando en otro de los procedimientos y regresemos a lo que estamos viendo entonces nos dice remueve el sulfato y el agua destilada del calor ya que está disuelto y lentamente combina las dos soluciones ya que las tengas mezcladas regresa las dos soluciones al calor y hazla servir tan rápido como sea posible de preferencia en un minuto o menos calentar muchísimo y acá nos dicen tenemos disolver la hematoxilina y el alcohol con 56 grados centígrados y luego disolver el sulfato en agua destilada y nos dice que mientras la solución de sulfato esté todavía caliente agreguemos la solución alcohólica de hematoxilina y pongamos a hervir agitando frecuentemente acá no nos decían que volvamos a agitar pero bueno aquí sí nos dicen que agitemos frecuentemente humazon nos dice que disolvamos la hematoxilina al alcohol no nos dice nada de calor disolvamos el sulfato en agua destilada y pongamos a hervir que agreguemos la hematoxilina ya que esté hirviendo y pongamos a hervir solamente medio minuto acá no sé si hagan un minuto menos y acá no nos decían nada profet continúa ya hirviendo dice remover del calor y lentamente agregar el óxido de mercurio esto no va a traer otro detalle de hecho en cada una de las fórmulas que vienen aquí marcadas te estoy poniendo la aplicación estoy resaltando la aplicación del óxido de mercurio y nos dice lentamente sin calor si el óxido de mercurio se agrega demasiado rápido la reacción va a causar que la solución hierva y se derrame del frasco vancroft y cook nos dicen apaga el mechero bunsen justo antes de agregar el óxido de mercurio puesto que puede causar efervescencia y hacer derrames humason simplemente nos dice que después de hervir medio minuto agreguemos medio gramo de óxido de mercurio sin mayor indicación te das cuenta que incluso notas de seguridad pueden ser distintas con las descripciones de distintos autores por eso es muy importante que cuando trabajes con técnicas histológicas especialmente cuando trabajes con técnicas histológicas no te quedes nunca con una sola referencia cuantas tienes que consultar las más posibles todas las que tengas a la mano profet nos dice después de agregar el óxido de mercurio regresa la solución al calor hasta que se vuelva púrpura obscuro después vuelve la quitar del calor y coloca el frasco en agua fría para enfriar entonces aquí es calentar volver a ver la púrpura obscuro quitar del calor y luego enfriar rápidamente en agua fría bancro no nos mencionan este paso de volver a calentar dice enfría rápidamente colocando o sumergiendo el contenedor en agua fría y un mazo nos dice simplemente enfría rápidamente como como se te ocurra los otros textos nos dan la idea de cómo hacerlo si es que tú no lo habías averiguado por ti mismo y para completar nos dice la solución está lista para usarse agrega 20 mililitros de ácido acético para intensificar la coloración nuclear siempre filtra antes de cada uso yo te sugería que siempre filtres antes de cada uso todas las técnicas de tensión acá nos decían enfriar rápidamente introduce el contenedor en agua helada y después agrega el ácido acético y filtra cuánto ácido acético 40 mililitros acá eran 20 mililitros ya que estamos viendo 40 mililitros para más o menos el mismo volumen solamente 100 mililitros de diferencia dice que la solución está lista para uso inmediato pero necesitará refiltrarse entonces filtrar y ya se puede utilizar una vez fría y con ácido acético un mazón para completar la comparación de estas técnicas de tensión disculpa que se te haga cansada la comparación nos dice que después de enfriar rápidamente agreguemos unas cuantas gotas de ácido acético unas cuantas gotas no es un volumen predefinido si queremos seguir las guías de humazon tendríamos que guiarnos por profit o por bancroft y cook para darnos una idea de más o menos cuánto es la cantidad de ácido acético aceptable que debería de andar entre 2 y 4% pero averiguamos que agregar el ácido acético se realiza para evitar un lustre metálico y para hacer más brillante la estructura nuclear aquí también decía para intensificar la extinción nuclear y bueno dice no mantenerlo más de un mes o dos aquí también viene una fecha de caducidad que en las otras dos fórmulas no nos mencionan peligro mezclar con cuidado la reacción puede ser explosiva ¿cuál parte de la reacción? la de agregar el óxido de mercurio a una solución caliente y aquí es donde quiero hacerte la pausa el óxido de mercurio obviamente es una solución tóxica pues contiene este metal pesado el mercurio muchas de las fórmulas tradicionales de las fórmulas clásicas de tinciones histológicas en particular de tinciones de hematoxilina pueden llegar a ocupar la aplicación de metales pesados en el caso de la hematoxilina de Harris el problema de aplicación de la fórmula original de Harris es justamente esto el óxido de mercurio en muchos laboratorios según los procedimientos estandarizados ya no está permitido incluso utilizar óxido de mercurio en un laboratorio de histopatología en un laboratorio de histotecnología por lo tanto se han realizado modificaciones a la técnica original de Harris pero antes de ver la modificación lo que quiero insistir y disculpa por verme pesado y ser tan repetitivo pero no vienen las mismas descripciones en los diferentes textos no encontramos ni siquiera una sola fórmula estandarizada que podamos aplicar y utilizar como hematoxilina para la tensión de hematoxilina de osina primero tuvimos que elegir una estamos viendo el ejemplo de Harris que te digo que es la más frecuente la que podríamos asumir que se utiliza cuando no nos dicen qué tipo de hematoxilina es pero incluso para la preparación de hematoxilina de Harris no vienen las mismas indicaciones consulta toda la bibliografía que tengas a la mano siempre consulta más de una fuente ahora el mercurio hay fórmulas de hematoxilinas de Harris que se presentan como libres de mercurio muchos autores llegan a ser muy celosos sobre la referencia de hematoxilina de Harris cuando se utilicen fórmulas con sustitutos del óxido de mercurio justamente para tener una fórmula de Harris que es la que se utiliza ahora y la que se vende por la mayoría de los fabricantes de reactivos químicos ya preparados ya en kits de tinción y dicen que no es no es hematoxilina de Harris no es la fórmula original y no le deberíamos de decir de Harris porque no estamos utilizando el componente metálico del mercurio pero en este caso la mayoría de las referencias que vas a poder consultar te van a decir que se conserva el término de Harris como nombre de la tinción y no como referencia a la formulación original de la técnica que utilizó Harris en los 1900 bueno en 1900 trivia de histología algunos autores no le llegan a decir Harris a esta formulación aquí la diferencia de formulación y de descripción de la solución de la preparación de la solución de hematoxilina de Harris ahora entre comillas es sustituir el óxido de mercurio por medio gramo de yodato de sodio hacer básicamente las mismas indicaciones pero agregar yodato de sodio aquí terminando de ver la fórmula modificada que es muy parecida es casi idéntica a las que habíamos revisado en un primer lugar viene por ejemplo mira una curiosidad aquí dice que después de enfriar la solución rápidamente agreguemos 20 mililitros de ácido acético glacial y que lo podemos utilizar inmediatamente falta la indicación de de la filtrada pero estos 20 mililitros de ácido acético glacial estos van para 500 mililitros de solución de hematoxilina 550 mililitros de solución y eso correspondería a los 40 mililitros para 1000 mililitros de solución de hematoxilina de Harris descrita por Bancroft y Cook entonces tiene una fuerza de acidez mucho más alta que la fórmula de Harris descrita por por Profet o por Humazon que apenas nos decía unas cuantas gotas quizá se te haga curiosidad pero cuando tú tengas la responsabilidad de elegir solamente una de las formulaciones debes de decidir cuál aplicar y si tienes diferentes indicaciones debes de elegir según un par de criterios los vamos a ver más adelante pero hasta estas alturas elige a un autor y síguelo al pie de la letra y si no viene al pie de la letra complementa con los demás o varios laboratorios con los que he colaborado eligen hacer la toma de indicaciones de los distintos autores y tomar una solución más parcimoniosa que trate de conjuntar las indicaciones las concentraciones y las formulaciones de cada uno de los autores consultados tú vas a tener que elegir pero tiene que ser una elección inteligente razonada y sustentada en bibliografía no puedes elegir poner más hematoxilina o menos hematoxilina calentar más o calentar menos la cantidad de ácido acético que se indica aquí solamente porque se te ocurrió o porque tenías intuición o porque creíste que esa era la manera correcta aquí nosotros no tenemos una forma de asumir cómo es correcto tenemos que justificar cada una de nuestras acciones y entonces todas las decisiones deben estar razonadas y sustentadas en bibliografía y nosotros que somos los histotecnólogos que vamos a preparar la solución en este caso hematoxilina de Harris debemos de poder explicar y justificar para qué sirven y por qué se utilizan en este orden cada uno de los componentes que aplicamos a la tensión a la fórmula de la tensión como puedes ver y utilizando sólo un ejemplo de fórmula de hematoxilina no es tan sencillo es fácil decir se tiñó un tejido con H pero no es sencillo la primera vez que te ponen en un laboratorio y te dicen aplícala para no hacer demasiado largo este vídeo no me voy a extender tampoco en la tensión de contraste de esta técnica de tensión pero te adelanto con la eosina con lo que nosotros normalmente leemos como eosina sucede el mismo problema que con las hematoxilinas no hay una sola fórmula de eosina y cuando te pones a ver en los textos de histología qué tipo de eosina o cómo preparar la eosina para aplicarla a tu técnica de tensión no te vas a encontrar solamente un procedimiento en este caso no te voy a mostrar procedimientos para preparar eosinas de distintos autores te voy a mostrar tres fórmulas distintas de eosinas de un solo texto que este es el libro editado por Howard Howard y Smith de bueno este no es por Howard y Smith esos son Howard y otros autores que es el libro de técnicas histológicas para moluscos bivalvos marinos y crustáceos con la eosina es importante saber cuál es la letra que viene en el reactivo en el frasco del reactivo en polvo que vamos a utilizar te recuerdo que la letra b después del nombre eosina se refiere a una eosina azulosa te recuerdo que el uso de la letra y después del nombre de la eosina en un frasco de tensión se refiere a que es eosina yellowish eosina amarillenta que es la más tradicional y también hay otra técnica de tensión que combina no solamente a la hematoxilina y la eosina sino que además de la eosina utilizamos otro colorante que se llama floxina la floxina toma su nombre de la raíz griega flox que significa llama el color de la floxina es un rojo fuego un rojo muy brillante que le da un mayor impacto por ejemplo a los eritrocitos o a las secreciones de algunas glándulas entonces varios laboratorios preferimos el uso de una eosina que no sea solamente eosina disuelta en alcohol al 95% o en alcohol diluido con agua destilada aquí es casi principalmente agua destilada eosina diluida en agua destilada sino una solución que conviene el poder de coloración rosado de la eosina amarillenta con el poder de coloración rojizo de la floxina diluida en alcohol y contrastada e intensificada también con ácido acético glacial esta solución esta solución que viene aquí abajo de eosina amarillenta y floxina es la que yo prefiero trabajar para darle contraste a las técnicas de tinción que utilizamos en nuestros laboratorios en este caso las indicaciones de preparación son directas eosina al 1% floxina B al 1% estas deben venir en agua destilada cuando no te digan en que vienen disueltas vienen diluidas en agua destilada alcohol al 95% y ácido acético glacial mezclar en orden y homogenizar ¿cuál fórmula de eosina vas a elegir? aplica los mismos criterios que hemos comentado con la hematoxilina pero como te digo esta elección no es intrascendente no es elige cualquier tipo de hematoxilina y contrasta con cualquier formulación de eosina ya sea diluida en agua destilada diluida en alcohol o mezclada con floxina no es lo mismo no da igual si debe de tener su justificación porque la persona que va a hacer la lectura de las lamenillas debe estar informada si es que también tiene la capacitación respectiva para poder interpretar las distintas fórmulas que se utilizan para esta técnica de rutina debemos de saber elegir y debemos de saber elegir basados en bibliografía otra cosa que debes tener en cuenta especialmente si trabajas con histología animal como es mi caso es que no importa lo que te digan los textos de histología la reacción de una misma fórmula de hematoxilina y la reacción de una misma fórmula de eosina no va a ser igual que la descrita en los libros de técnicas estandarizadas para histología clínica una formulación de hematoxilina eosina no va a ser trasladable directamente hacia otros animales aunque nosotros estamos esperando que los núcleos se sigan tiñendo de morado y los citoplasmas se sigan tiñendo de tonos rosados la tensión la intensidad de la coloración y la elección de algunos componentes de tejido si puede ser diferente aunque sea el mismo tejido básico entre distintos grupos animales en particular entre histología aplicada para vertebrados e histología aplicada para invertebrados los invertebrados hay algunos invertebrados que suelen reaccionar de maneras completamente distintas y contrastantes que lo que nosotros prevemos por una técnica de tensión estandarizada para histología clínica eso nos debe recordar y nos debe poner los pies en el suelo de que las tinciones son reacciones químicas entre la solución que acabamos de preparar y los componentes del tejido y los componentes de los tejidos de los invertebrados no son los mismos que los componentes de los tejidos de los vertebrados y por lo tanto aquí si es todavía más crítico en mi experiencia especificar qué fórmula de hematoxilina y qué fórmula de eosina cuál de todas esas variantes son las que elegimos para el estudio de invertebrados para histología animal y particularmente para histología de invertebrados y en correspondencia también cuando nosotros estemos comunicando nuestros resultados hacia otros científicos hacia otros colegas o en alguna presentación cualquiera que sea ya sea en una plática en un seminario un taller un congreso una plática de un congreso un cartel o una publicación científica un trabajo de tesis un reporte de investigación lo que sea por favor hay que especificar la fórmula exacta igual no los componentes y no cómo preparaste la solución pero sí hacer referencia a cuál de las fórmulas referenciables de hematoxilina y cuál de las variantes de formulaciones de eosina son las que utilizaste para aplicar en tu estudio lo que yo quiero comunicarte es que cuando hagas tus propias redacciones de tus protocolos de estudio no vuelvas a repetir solamente hematoxilina eosina sería una gran ayuda para toda la comunidad de histotecnólogos e histólogos patólogos todos los que estamos familiarizados con el estudio de la histología si cada uno de nosotros les explica a los demás nos explicamos entre nosotros mismos cuál fórmula de hematoxilina y cuál fórmula o variante de eosina es la que se utilizó en los tejidos que vamos a mostrar o a comunicar analizar o a diagnosticar quizás es una de tantas cruzadas inútiles y personales que tengo pero la voy a luchar mientras pueda lucharla es posible que nos estamos preguntando entonces si hay muchas fórmulas de hematoxilina y hay muchas fórmulas de preparar eosina cuál sería mejor no hay mejor para comenzar yo creo que no hay mejor y ahora te voy a comentar por qué pero si queremos entrar a los chismes en histología te voy a mostrar por ejemplo uno de los pocos trabajos que he encontrado recientes sobre la comparación de tres fórmulas de hematoxilina y la decisión de cuál parecían en este caso sí cuáles parecían mejor y cuáles parecían inferiores en la identificación de componentes de tejido aquí por ejemplo de Rastogi de aquí sacamos la formulación de la sustitución de hematoxilina de Harris libre de mercurio nos dicen que se realizaron cortes que los cortes histológicos se analizaron individualmente por tres observadores distintos que observaron diferentes componentes del tejido membranas de células epiteliales núcleos citoplasmas estratos de la epidermis características de tejido conjuntivo fibras de colágeno fibroblastos células inflamatorias adipocitos vasos sanguíneos células musculares glándulas se les asignaron categorías categorías cuantitativas sobre aspectos cualitativos y se aplicó una prueba de Udeman Whitney para hacer comparaciones estadísticas entre los valores de cada uno de los autores para cada una de las estructuras teñidas con tres fórmulas distintas de coloración que tuvieron hematoxilina de Harris hematoxilina de Mayer y hematoxilina de Elrich que como te comentaba hace rato son tres de las fórmulas más utilizadas en los laboratorios actuales de histotecnología complementadas con la hematoxilina de Hill que te digo que es la que yo uso más frecuentemente si quieres saber cómo preparar hematoxilina de Hill ya había preparado un vídeo específico en este canal justamente con la formulación que utilizamos regresando al estudio de la comparación aquí nos dicen que el estudio concluyó después de hacer las observaciones por tres personas independientes de cada uno de los tejidos que la hematoxilina de Harris fue superior a la de Mayer y a la de Elrich con diferencias significativas estadísticamente y nos dicen que la razón posible para que se dieran estas diferencias significativas es que la hematoxilina de Harris tiene una mayor cantidad de mordente aunque presente menos concentración de tinción una menor concentración de polvo de hematoxilina en su fórmula y esta mayor cantidad de mordente en la fórmula de hematoxilina de Harris hace que las pocas moléculas de hematoxilina o las relativamente pocas moléculas de hematoxilina se sujeten y se enlacen de manera más intensa a los componentes de tejido en comparación a las fórmulas de Mayer y la fórmula de Elrich aunque tengan una mayor concentración de colorante tienen una menor concentración de mordente y por lo tanto no se sujetan de forma tan firme al tejido según esta publicación la mejor hematoxilina para hacer diagnósticos histopatológicos es la fórmula de Harris como observaciones no sabemos con qué ocina se contrastó y la verdad es que si te metes a foros de histología en internet a foros solamente de histotecnólogos o de histólogos o a foros de discusión o de comentarios en Facebook o en Reddit o en cualquier otra de las páginas de foros para comentar nuestra vida de histotecnólogos te vas a dar cuenta que no hay una fórmula no hay una fórmula mejor que las demás la valoración de una mejor fórmula de hematoxilina la va a dar la persona que esté leyendo la laminilla en muchos laboratorios los responsables de hacer la preparación histológica la preparación de los colorantes y la técnica de tinción ya directamente sobre las muestras de tejido no son las mismas personas que van a tomar la laminilla y a revisar el tejido en el microscopio y hacer la valoración sobre sus características o su condición histopatológica primero la fórmula que puedas preparar y aplicar discúlpenme pero el tercer mundo está muy complicado y si nuestro laboratorio tiene solamente opciones después de ver que hay muchos tipos de hematoxilina que nuestros recursos son limitados y que solamente tenemos para hacer un tipo de todas estas formulaciones pues aplica la que puedas aplicar utiliza la que puedas aplicar primero la que podamos hacer si nuestros recursos son suficientes para poder utilizar distintas o para poder elegir el uso de cualquiera o de distintos tipos de fórmulas de hematoxilina el siguiente criterio que yo te recomiendo valorar sería aplica la fórmula de hematoxilina realiza la fórmula de hematoxilina que te están solicitando si puedes prepararla haz la que te piden porque la persona que va a realizar la lectura debería de estar preparada con los criterios para diagnosticar según el tipo de hematoxilina que te solicitó si puedes preparar cualquier tipo de hematoxilina de las opciones que te mostré y no te han solicitado una fórmula en particular investiga sobre ella investiga sobre el tejido sobre el que la vas a aplicar y elige según la fórmula de hematoxilina que tiña la estructura que te interesa resaltar finalmente si tienes los recursos para aplicar cualquier tipo de hematoxilina si no te han solicitado una fórmula en específico si solamente quieres darle contraste a algunos núcleos y te es indiferente la identificación específica de algunos otros componentes del tejido muchos laboratorios aplican la fórmula que le gusta al técnico responsable porque simplemente porque es la que da el tono de contraste o de coloración que es más agradable a nuestra vista no es un secreto pero cada uno de nosotros tiene un contraste de tensión o una combinación de colores específicos que nos gusta más que los demás pensado profesionalmente pero nos gustan más unas tensiones que otras y si nadie te está dando un requerimiento específico tienes los recursos y no hay nada que te lo impida en muchos laboratorios utilizan la hematoxilina que más les gusta porque que le gustan más porque se ve más bonita porque su criterio su criterio de elección es el que se ve más bonito pero la idea principal de este vídeo y la razón por la cual me puse para hacerme más enfático en pantalla es que siempre debemos de tener en cuenta de que no hay una técnica hematoxilina de eosina eso no existe existen combinaciones de hematoxilinas con combinaciones de eosinas hay muchos tipos de hematoxilinas muchas eosinas distintas tenemos que acostumbrarnos a decirles a nuestros colegas cuáles son las formulaciones y cuáles son las combinaciones de hematoxilina con la fórmula o la variante de eosina que estamos aplicando para que se puedan hacer para darles mejores herramientas y criterios de diagnóstico cuando se estén valorando las condiciones del tejido al microscopio y nosotros no vamos a continuar con esto que yo creo que es uno de los mayores vicios en la histología que es decir HE hematoxilina de eosina y quedarnos tan frescos como si no pasara nada quizás una vez que tengamos ya preparadas una fórmula particular de hematoxilina y una fórmula particular de eosina abordemos como se aplican hacia cortes de tejidos y yo creo que con esto podemos concluir este vídeo pues esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbase a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon o haciéndote miembro aquí mismo en este canal continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestre el microscopio nos vemos luego